Queridos jóvenes, Jesucristo cuenta con ustedes. Acuérdense de este momento, cada uno sabe el nombre de la semilla que entró. Déjenla crecer y Dios la va a cuidar. Señor, me necesito, oh, me necesito, cada una hora me necesito. Estos son los entrenamientos para seguir a Jesús. La oración, los sacramentos y la ayuda a los demás, el servicio a los demás. Lo repetimos juntos todos, oración, sacramentos y ayuda a los demás. Queridos jóvenes, no balconeen la vida. Métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida. Métanse en ella, como hizo Jesús. Jesús nos pide que le sigamos toda la vida, que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Escuchen en el corazón. ¿Qué les dice? Por favor, no se metan en la cola de la historia. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Patien adelante. Construyan un mundo mejor. Nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo. Nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda, de una vida feliz. Jesús me dice a mí, a vos, a cada uno. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Gracias por rezar por mí. Se los pido de corazón. Necesito. Necesito de la oración de ustedes. Necesito mucho. Gracias por eso.